No me beses tanto, madre, ni me acarices como si no caminase aún. ¿No ves que soy tu hijo, y por hijo de ti he de ser erguido caballero y un varón inflexible y noble, de mirada cierta en el rostro seco y recio? ¿Sabes, mamá? Querría quedarme contigo, hincadas mis rodillas junto a tus pies fatigados y cabeza en tu regazo siempre, besando tus manos que se arrugan de tanta caricia y tanto tiempo que nos fuera feliz y todo el que ya nunca podrá ser nuestro. Pero debo irme para envejecer, madre, para ser, si puedo. Ya volveré a ti para besarte las manos y para que me acarices el pelo, niño, otra vez y otra vez por ti, tu niño bueno. Gracias. 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 Gracias.